Aquí Santi en la feria se montó su macho, pero no agarró un macho, agarró un pájaro loco o un... esos que corren bien fuerte, ¿quién sabe cómo se llama? ¡Santi! Hola Santi, ¿por qué no agarraste un caballito, un elefantito? ¿Te gustó ese? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? ¿Vi? Se llama Correcaminos. ¿Cómo se llama? Correcaminos. ¿Cómo? Correcaminos. Correcaminos. Ahí va, ahí va, ahí va. Santi, Santi. ¡Santi! Aquí viene Santi, aquí viene Santi. ¡Ey! Ya la nena está llorando. Y Santi se le queda viendo. Santi está bien emocionada viendo a la niña que está llorando. Ahí va llorando la nena en un carrito. Mira. 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 Y Santi viene emocionada viéndola. Aquí lloran todos los niños, ¿verdad? Aquí lloran todos los niños. Ya que sí. No te pares, pequeña. Ya paró, ya paró, ya paró. No te pares, pequeña. Ya paró, ya paró, ya paró. Hola, Santi. Ya dejaron a Santi solo. Se quedó solo, Santi. Mira. Tiene que le haga así. Santi. Dale así. Ahí va Santi, Santi. ¡Ey, Santi! Bueno, si les gusta este video, este, aquí andamos en la feria trayendo a Santi un ratito. Este, pues se montó en su, en su, le iba a decir en su macho. No, 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 se montó en su correcaminos. Santi, Santi, Santi. Y si les gustó este video, pues denle manita, dedito arriba. Suscríbase a mi canal, Claudia Morales. Aquí andamos, aquí andamos con Santi. Y aquí está el mercadito, una feria. Aquí está el trencito. Los columpios. Ahí va el trencito, ahí va. Bye, Santi. Santi. Bye. 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 Gracias.